Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala sea loco, justo en el centro. Calle 31A por 32 de la colonia Adolfo López Mateo, se ha registrado en este punto un accidente automovilístico. Estamos observando los daños materiales que tiene este automóvil cuando desafortunadamente otro vehículo se pasa la señal de disco y termina impactando sobre un costado al automóvil. Y pues desafortunadamente se origina este accidente de tránsito, donde están a la espera de que lleguen hasta este sitio las aseguradoras para que puedan tomar conocimiento de esta situación. Por fortuna, no hay lesionados, solamente algunos daños materiales. Según indica la persona que transitaba con preferencia por la 31A, cuando un vehículo sale de la 32A que se maneja con alto de disco y con señalética de seda. El paso, pues termina por no ver al automóvil y lo impacta sobre un costado, dejando algunos daños materiales. Mismos que según se nos informó van a ser pues cubiertos por medio de las aseguradoras que están en el sitio. Lo importante es que no hay personas lesionadas, los daños son menores, sin embargo sí necesitaron la intervención de las aseguradoras. Hasta el momento ninguna unidad de la Secretaría de Seguridad Pública ha llegado hasta este punto, donde pues indican también estas personas que a diario transitan por aquí, que es un punto bastante conflictivo, ya que es precisamente de este sitio donde sale el automóvil y golpea pues a este vehículo. Por lo que pues origina desafortunadamente este accidente vial. Es lo que se está presentando aquí en la calle 31A con 32 de la colonia Adolfo López Mateos, donde este automóvil con placas del estado de Yucatán aparentemente golpea a este otro vehículo, el cual transitaba con preferencia sobre este sitio de la colonia Adolfo López Mateos, dejándole pues algunos daños materiales que van a ser intervenidos por las aseguradoras y que están a la espera de que lleguen hasta aquí una de ellas, puesto que ya llegó de los implicados. Estas imágenes nos las comparte mi compañero Jorge Chi para SN Policíaco Fátima Ramírez. Muy buenos días amigos seguidores de las redes sociales de peso.com. En este momento me encuentro sobre la avenida Plutarco El Díaz Calles con José María Morelos, donde hace unos minutos he visto un accidente de tránsito donde se vieron involucrados este taxi del 1709 y una motocicleta. Los primeros datos que nos han reportado las autoridades es que el conductor de una motocicleta, vamos a acercarnos para verla un poquito más de cerca, es una motocicleta color blanca, de una empresa refresquera, era conducida por una persona de aproximadamente unos 30 años, es una motocicleta marca Suzuki que no guardó su distancia correspondiente y acabó por impactarse en la parte trasera del vehículo de pasaje. Ya las autoridades de tránsito se encuentran en el lugar realizando su labor para el deslinde de responsabilidades. Para ThePeso.com, Pedro Amador. Muy buenos días amigos de ThePeso.com, en este momento me encuentro sobre la avenida Veneciano Carranza por Francisco I. Madero, donde el vehículo Volkswagen tipo Sedan se impactó en el costado izquierdo del vehículo Nissan, quien al parecer fue el director de atraveso, en este momento los agentes de tránsito, bueno, se encuentran revisando el petaje y dialogando con los conductores para saber si llegan a un arreglo o en caso contrario, bueno, remitir los vehículos al corralón y bueno, llevar el caso hasta las autoridades ministeriales, quienes serán cargo de resolver la situación. Para ThePeso.com, Pedro Amador. Nos encontramos sobre el cruce de las avenidas 28 de Julio y Boulevard Playa del Carmen. Esto es donde se registra un hecho de tránsito cuando un vehículo es impactado por un cruce con número económico 64. En el sitio ya se encuentran autoridades de la Policía Municipal de Tránsito. Esto para el deslinde de responsabilidades. Aunque todo parece indicar que no habrá un arreglo, sino que dicho caso será turnado ante la Fiscalía, ya que los conductores no se ponen de acuerdo y ninguno quiere aceptar la responsabilidad. En la calle 11 con 20 y 30 de la colonia San Miguel 2 se ha registrado, se ha reportado una detonación de arma de fuego, por lo que tuvieron que llegar aquí las autoridades pues para investigar a qué se debió esta situación. No se reporta lesionados por esta situación, solamente al parecer daños a un vehículo de aquí, de este punto. Esto en la colonia San Miguel 2, en la calle 11 con 20 y 30. Ya serán las autoridades, las encargadas pues de iniciar con las investigaciones. Para el CN Policiaco, Fátima Ramírez.